El estar igual en Tigres es una vitrina, más que nada porque hay mucho seguidor en todo el país del equipo y todos están viendo los Juegos de Tigres y pues jugar acá como en todos los equipos, pero no es nada fácil igual en Tigres porque hay mucha responsabilidad y claro, eso es una gran vitrina para selección y para muchas cosas. Y de lo que me comentabas de las ausencias y todo eso, de que puede haber alguna desventaja, yo creo que no, porque todos estamos trabajando al máximo y a la hora que Miguel escoja el cuadro, va a ser un cuadro competitivo.